Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería compartir con vosotros un solo de fandanos naturales, por arriba y por medio, compuesto de falsetas enlazadas. Ya sabéis que hay solos hechos así y otros tienen una estructura más de pieza musical. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Ya veis que hay bastante material para sacarle partido. Espero que os sirva para coger falsetas, ideas, etcétera. Un consejito final. Tener siempre algo nuevo para mantener la motivación. Y sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!